Hasta ahora lo que hemos visto es sistemas P2P estructurados. El último ejemplo que vimos fue el de CORD, que es un protocolo que nos permite construir aplicaciones distribuidas siguiendo el esquema P2P. Pues bien, la realidad es que no es la única forma de construir sistemas P2P, también se pueden construir sistemas no estructurados o con falta de estructura, que lo que hacen básicamente es mantener un grafo aleatorio de los nodos que él conoce. Entonces, lo que cada nodo hace en principio es mantener una vista parcial de la red. En los ambientes distribuidos es muy complicado tener la vista total, lo que entonces cada nodo tiene es una vista parcial, que consiste de C nodos que él conoce. Lo que hace cada nodo P es que periódicamente selecciona un nudo Q de su vista parcial y intercambia con él información referente a los miembros que hay en la red P2P. De esa forma, ellos lo que tratan de hacer es consolidar una vista global del sistema y tratando de optimizar de alguna manera esa vista general del sistema. Bueno, dependiendo de qué tan frecuente sea el intercambio y el tipo de intercambio, podemos evaluar qué tan robusta es la red que nosotros vamos a mantener siguiendo este esquema de P2P no estructurado. Un esquema factible con el cual se puede hacer unas redes P2P no estructuradas es a través del esquema de gossiping o bochinche o chisme. El esquema es bastante sencillo. Lo que se hace es que un nodo activo lo que hace es seleccionar algún par de la lista que él tiene de la vista parcial del sistema. Él selecciona alguna información que quiere compartir con este B y se la envía. Este hilo pasivo o este otro par pasivo lo que hace es recibir desde cualquier nodo de la red cualquiera, no necesariamente de los que él conoce, pero cualquiera. Y entonces lo que hace es recibir la información que le está enviando este nodo A. Él lo que hace ahora entonces es compartir alguna vista de su buffer y le envía esa información a B. Perdón, B le envía esta información a A. Entonces A lo que hace es, tanto A como B, lo que tratan de hacer es identificar de la información que se intercambiaron qué es lo que más les beneficia a ellos. Y de esa forma entonces pueden construir algún tipo de grafo con algún tipo de optimización. Aquí lo que estamos haciendo, por ejemplo, es intercambiar vecinos. Entonces el nodo A selecciona a un nodo B de su lista de vecinos. Él le envía esa información de otros vecinos que él tenga. Se los envía. A lo que hace entonces es ver dentro de su lista de vecinos qué es lo que tiene y se los envía a A. Entonces A, B, perdón, B le envía a A información de los vecinos que él tiene. Lo que hacen ahora entonces es evaluar frente a alguna métrica qué tan buenos son esos nuevos vecinos que les están compartiendo entre ellos para actualizar su grafo. Cuando estamos trabajando en la gestión de estas redes Overlay o esas redes P2P que se construyen sobre Internet recordemos que Overlay Network son las redes que se construyen encima de redes que ya existen como Internet y nosotros podemos visualizar dos formas de gestionar la información que manejan estas Overlay Network. Primero hay un protocolo aleatorio si queremos dentro de este esquema de P2P donde uno lo que hace es acceder aleatoriamente a otros nodos pero en la información de las capas superiores ya podemos decidir cuál es el tipo de nodos que queremos acceder o a los cuales queremos en particular tener en cuenta a la hora de construir nuestra red P2P. Por ejemplo, una política que uno le gustaría tener en su red P2P es que me gustaría tener todos los usuarios que sean de Colombia o todos los usuarios de la Universidad del Valle. Este señor de acá, esta capa de acá abajo lo que hace es tomar nodos aleatorios, él no discrimina le pasa la información a esta capa de acá y él acá bajo una cierta política determina si esos nodos que le pasaron de la capa inferior tienen sentido para él. Y así se puede construir una red relativamente estructurada teniendo en cuenta una vista aleatoria y a partir de políticas construir esa vista estructurada. Esto puede ser algún tipo de overlay network este que está mostrando acá es un total caos los nodos están conectados de forma aleatoria y lo que queremos construir es una especie de red en la cual los nodos se conectan porque se respeta una cierta distancia entre ellos. Aquí están los nodos todos contra cualquier otro nodo de la red y a medida que se va aplicando ese esquema de bueno, tráeme cualquier nodo pero yo evalúo si ese nodo vale la pena mantenerlo o no vamos construyendo una red un poco más estructurada hasta que al final logramos tener un orden en el cual en este tipo de red aleatoria que se construyó de forma aleatoria sigue una política y es que todos los nodos mantengan una misma distancia o un mínimo de distancia para poder que exista la conexión entre las partes. Otro tipo de infraestructura P2P que podemos encontrar es la que se conoce como los super peers los super peers si siguen un esquema pareciera jerárquico en el cual tenemos un tipo especial de nodo que son los super peers en cada red de peers estos super peers de alguna manera gestionan algunos nodos que están en algún segmento de red ellos lo que hacen entonces es canalizar la información de un nodo que está por ejemplo de esta parte enviar la información a este nodo que está acá entonces lo que hace este señor de aquí es enrutar de alguna manera los paquetes que viajan en estas redes algo que es muy interesante es que este esquema que se presenta aquí es el que utilizan empresas como Skype o aplicaciones como Skype Skype utiliza un esquema de super peer uno pudiera pensar que los super peers son nodos que tienen algunas características importantes en hardware la realidad es que Skype selecciona el super peer fundamentalmente por el grado de conectividad que tenga la velocidad de su ancho de banda y eso es esencialmente la razón por la cual una red en Skype puede seleccionar a un nodo como super peer tenemos arquitecturas híbridas del tipo cliente servidor combinadas con P2P un ejemplo de este tipo de arquitecturas es las que encontramos en las redes de entrega de contenido estas redes son muy populares en empresas como por ejemplo Netflix Netflix es una empresa que distribuye contenido series de televisión, películas, etc. Google a través de YouTube por ejemplo también comparte información, información multimedial y la forma como estas empresas funcionan es que fundamentalmente los clientes acceden a algún tipo de repositorio que se gestiona a través del Internet Service Provider o el ISP Internet Service Provider el Internet Service Provider nos da un espacio de almacenamiento de esa información multimedial y los clientes acceden a la información siguiendo el esquema cliente servidor sin embargo la forma como se se difunde la información entre estos nodos es siguiendo un esquema P2P entonces la forma como los diferentes proveedores de contenido o ISPs van a compartir la información es siguiendo un esquema P2P pero la forma como los clientes acceden a la información si sigue un esquema cliente servidor este entonces es un ejemplo de una arquitectura híbrida que considera tanto cliente como servidor perdón sigue tanto el esquema cliente servidor como el esquema P2P nosotros quizá estamos familiarizados también con los torrents ¿sí? de los cuales el protocolo más famoso es BitTorrent BitTorrent se utiliza fundamentalmente para compartir archivos sigue un esquema cliente servidor y aquí les voy a explicar por qué el cliente y dónde está el perdón sigue el esquema cliente servidor y por qué luego sigue también P2P un cliente cuando está solicitando algún tipo de archivo él tiene que ir a una página de BitTorrent ¿sí? él tiene que ir por ejemplo a ThePyretBay a KickAss que es otra página muy famosa entre los que compartimos o los que accedemos a información multimedial lo que se hace entonces es en esta página web traer un punto torrent ese archivo punto torrent lo que me da es referencia a trackers los trackers entonces son aquellos nodos que saben por ejemplo localizar dónde la información del archivo que yo estoy buscando está entonces lo que hace el cliente es ir a una página web accede a un archivo punto torrent este archivo punto torrent me da una lista de trackers los trackers me dicen dónde está distribuida la información de ahí en adelante la forma como el cliente distribuye la información es siguiendo un esquema P2P donde él es tanto cliente como servidor es decir que el el nodo cuando está descargando el archivo se convierte en un servant que fue lo que vimos hace algún tiempo vale la pena mencionar que mientras el nodo cliente está accediendo a estos nodos él está tratando de construir una red peer-to-peer una overlay network para él de modo que los nodos a los cuales él está accediendo lo haga en el menor tiempo posible o me produzca el mayor ancho de banda para bajar rápidamente el archivo o la información que yo estoy tratando de acceder este es un esquema altamente tolerable a las fallas porque pueden fallar los nodos ocasionalmente pero la información es probable que se encuentre replicada en alguna otra parte de la red en otros nodos el esquema de peer-to-peer y particularmente el protocolo BitTorrent es muy muy interesante en su diseño sigue siendo bastante popular pero el problema que estamos encontrando hoy en día es que las autoridades que buscan proteger las leyes de copyright están eliminando los sitios que me distribuyen los torres ¿Cuál es el pozo? de la ley